Espera, pero me perdí con el título de ese bootcamp, ¿condiciones de uso de qué? Pues mira, cuando tú pretendes crear una plataforma tecnológica y te conviertes en productor o en proveedor de bien esos servicios a través de estos canales digitales, tienes que fijar muy bien las reglas de juego con tus usuarios. ¿Y eso no tiene que ver con el bootcamp de emprendimiento digital donde hablamos de la relación con el usuario? Precisamente en el bootcamp TIC Legal sobre Emprendimiento vimos los aspectos legales desde una perspectiva general, a nivel abstracto, macro. Sin embargo, ya en este bootcamp sobre términos y condiciones de uso vamos a ver en concreto cómo es que se fijan las condiciones directas para usar y gestionar todo tipo de contenido de bien y de servicio al interior de cualquier emprendimiento digital. Entonces, aquí vamos a explicar cómo no pueden seguir presentándose esas malas e ilegales prácticas donde los emprendedores lamentablemente dejan los términos y condiciones en letra chiquita, de manera oculta y se presume que eso es vinculante para el usuario. Todo lo contrario, vamos a explicar cómo debemos ser amigables, hablar en un lenguaje claro, ser sintéticos y según cada modelo de negocio, hacer unos términos a la medida. Entiendo yo que esa es la forma en la que me curo en salud cuando los usuarios van a usar mi aplicación. Claro, esa es una parte supremamente importante porque evitas que te causen daño, pero además tienes el deber de garantizar la efectividad de los derechos de tus usuarios y de esa manera, si logras una armonía entre los derechos de tu empresa y los derechos de tu comunidad, pues tendremos esquemas de logro colectivo y por ende de validez. En eso consiste el derecho preventivo que yo he venido promoviendo en los bootcamping legales. Hacer las cosas bien en beneficio de todos. Si quieres saber más a fondo de estos temas, visita nuestro Hangout, términos y condiciones de uso en la página de AppsFutocop. ¡Gracias!